La casa de un tequillo que arregla, y no se instala con quejas de cantos del amor. La noche se va de ujeta, y arregla la guerra, y el viejo al sol. Recuerden lo que hoy se reía, y yo quería que ver eso mejor. Y la hora de un tequillo del tiempo, es el otro verso, llorando por los años de lenguaje a pasar. Pasado, la reja es la dormida de tanto silencio, y si es aquel, un pedacito de tiempo, donde se quedó tu alegría y el viejo. Los años tan pasados terminen al despacho, de años de esperanza que no ha de cenar. Y recuerdo tu gesto atravieso, de juega que el evento robado a cazar. Tal vez se enfríó con la vista, tu patada rica, tu inspirador. Tal vez se escapó a tu cojera, la reja, la hiedra, y el viejo al sol. Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancia, con la gracia de su orión. Quieres hallar como entonces, la reja de tron, llorando a mi amor. Los años, el infancia pasado, pasado, la reja, el calor, vida de tantos milencios, y en hacer, el acento de cielo, se quedó, tu alegría y mi amor. Los años han pasado, las primeras al lado, dejando una esperanza que no ha deseado. Y recuerdo tu gesto atravieso, la espuera que el evento robado, a la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!